¿Qué tal? Muy buenas. Un saludo a todos los amigos de los canales Hackonor73, el gran e inefable Hackonor73 y Un Salto Cuántico con Fran Parejo, aquí un servidor. En un programa que yo lo considero súper especial por un montonazo de motivos, algunos de los cuales voy a contar en directo y otros quizás me reserve porque son tremebundos. Pero ante todo, saludar a mi amigo y ya prácticamente hermano Hackonor. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Hackonor? Hola Fran, bien. Aquí encantado de estar otra vez contigo. Una alegría. Teníamos muchas ganas de grabar y bueno, la gente debería saber que intentamos buscar un momento que estemos los dos a gusto, que no tengamos muchas obligaciones familiares y bueno, y que sea un momento propicio, ¿no? Entonces, bueno, el tema que vamos a tratar hoy, vamos a dejarnos de problema menos, es la interferencia del sueño. En este caso, bueno, por entidades parasitarias o lo que sea, que es un tema que para mí es muy peculiar, Hackonor, te voy a explicar por qué. Mi contacto con lo trascendente comienza desde los 10 años cuando yo sufro interferencia del sueño, durmiendo con mi abuela, que en paz descanse, de esto de déjame dormir con la abuela. Sufrí una ahí y desde entonces las llevo sufriendo durante años, aunque las domino ahora de adulto. Esto parece que da un poco de corte contarlo y tal, no todo el mundo le pasa. Y bueno, se puede confundir esta interferencia con la parálisis del sueño, el parasitaje energético. Vamos a intentar deslindar todos estos conceptos. Entonces, bueno, lo que te comento es que yo estoy en el mundillo del misterio, o sea, el plantearme que hay algo más de la realidad 3D física que vemos, porque yo sufro la interferencia o la parálisis del sueño desde que soy un niño, de manera frecuente. Y entonces eso me ha hecho que intente investigar por qué y qué pasa. Y me ha costado más de 30 años comprender los háconos, lo que voy a explicar hoy. O sea, no me ha molado de cualquier cosa y por eso antes de grabar contigo he estado un poquito nervioso. No sé, si quieres, empieza tú a contarme lo que estimes conveniente y yo voy completando porque tengo muchísimo que decir. Pues, como he dicho anteriores veces, estas entidades lo que hacen durante las parálisis del sueño, los visitantes del dormitorio, lo que hacen es despertarte para que tú sientas ese terror, ese miedo al verlos, entonces ellos absorben esa energía. Ellos están controlando, estas entidades están controlando tanto la matrix del sueño, llamémoslo así, matrix del sueño, que es esa dimensión que hay cuando sales. Cuando sales que estás durmiendo, el cuerpo espiritual o mental sale a esa dimensión, que es cuando tú experimentas todo lo que es el mundo del sueño, de las pesadillas y tal. Ellos pueden provocarte una pesadilla para absorber esa energía a través del miedo. Pueden provocarte una pesadilla. Si no estás protegido, si no eres fuerte, pueden provocarte pesadillas que incluso puedas morir en el sueño, que es lo que Wes Craven, el director de Pesadillas en el Mestrid, se basó en eso, en hechos reales. En hechos reales de gente que murió durante el estado del sueño, teniendo pesadillas. Ellos no querían dormir, esta gente, las víctimas, no querían dormir porque tenían siempre la misma pesadilla. Se les aparecía una entidad que ellos llamaban, había gente que decía que eran demonios, que los paralizaba dentro del sueño y luego los mataba. Y después morían, de verdad, físicamente. Y ha habido más de ciento y pico de casos, trescientos casos, creo que ponía. Y esto ocurrió en Estados Unidos, sobre todo, en una comunidad vietnamita, asiática. Pero es que en otras partes del planeta también ha ocurrido. O sea, que está ocurriendo en todo el planeta, que no es solamente allí un punto, no, no. Es que es a nivel mundial. Bien. Bueno. A mí me gustaría empezar por el principio, Jack Honor. Tú sabes, lo voy a contar, que estoy muy molesto con este tema porque recientemente hice un programa que lo bordé de 25 minutos explicando todo esto. Y al hacer el segundo hubo un apagón en mi casa y perdí los dos vídeos. Un archivo se perdió y el otro está corrupto. Y llevo intentando recuperarlo. Casualmente, ¿no? Pasó así. Y te voy a decir por qué me decidí a grabarlo. Fue porque un amigo del gimnasio me comentó. Mira, ¿sabes que he soñado que estaba soñando? Digo, sí. ¿Y qué ha pasado? Dice, pues mira, soñé que estaba soñando un sueño y cuando me desperté dentro del sueño vi una sombra negra sobre mí, sobre mi pecho. Eso me recordó rápidamente, ¿vale? Y mi amigo conoce, ¿no? Un saludo de aquí a Alberto. Conoce que ya hago estos programas y tal. Y le dije la verdad. Yo realmente he sido víctima de un ataque. Y digo, y yo llevo estudiando esto, meditando cómo funciona esto desde que soy un niño. Y lo acabo de comprender, pues, de más adulto, ¿no? Voy a compartir contigo, lo vas a ver ahora mismo en este instante, un cuadro que se llama de Fuseli, que es un autor nacido en Gran Bretaña, suizo, llamado Henry Fuseli, que se llama La pesadilla deja a dos niñas durmientes, ¿vale? Fíjate qué cuadro, el cuadro de Fuseli más conocido es otro, que lo vamos a ver ahora, pero fíjate este cuadro donde se ve que la pesadilla, boom, después de hacer su trabajo, sale. Esto es una representación pictórica del fenómeno que vamos a analizar, totalmente plástico, que me parece genial, ¿eh? Cómo tratar en una época que no se podía hablar de esto este tema. La pesadilla salta por la ventana, después de hacer su trabajo de drenaje energético. Entonces, lo que te quiero decir es que, por cierto, Jaco, no me sales que estás sin sonido, di algo. Hola. Bien, perfecto, bien. Vale, me parece de una plasticidad tremenda. Hay otro cuadro también muy importante, bueno, aquí tenemos también el cuadro de la sombra esta, ¿no? También tengo otro amigo que se llama como yo, un saludo aquí también a Fran, que me comentó hace poco que se despertó y notó como claramente le estaban cogiendo por los pies y por el pecho. A mí eso no me ha pasado nunca, tengo que decirlo. Yo lo que sufro de pequeño es la parálisis del sueño. Me despierto agitado y vibrando de forma que tengo rápidamente que despertarme, porque si no soy absorbido dentro de un sueño negativo en el que sufro. A veces he podido escuchar hasta risas burlonas y voces. Esto lo llevo sufriendo día sí, día no. Y vamos a deslindarlo. Hasta que no empecé con la conexión, conexión con la fuente, que eso la luz los quema, los asusta. Yo tenía esas parálisis y en más de una ocasión es que he visto esas sombras y son estas entidades. Claro, yo es que no tengo la capacidad de verla, no puedo verla. No, pero en ese estado que estás así medio dormido, medio despierto, es cuando puedes verla, porque estás en un estado de... Bueno, a veces he visto algo, ahora intentaremos deslindarlo. Este cuadro sí lo conocerás porque creo que lo he usado en tus vídeos. Este es el cuadro también de Fuseli de 1871, que se llama The Nightmare, La Pesadilla. Y hay gente que describe esto, es decir, mi amigo me cuenta que estaba en un sueño, que se despierta dentro del sueño y que hay algo, una sombra negra sobre él. Entonces, en ese momento me decidí a hacer el vídeo. Me decidí a hacer el vídeo. Lo hice empezando por el principio. Y el principio es el siguiente. Realmente hay como dos versiones de la creación de este universo. Una sería un principio de que doy a entidades creadoras, logos solares, que crean una serie de criaturas donde, en plan fractal, se van generando para tener experiencia todo lo que sabemos. Y hay una especie de suerte y libre albedrío. Pero hay otro concepto que es que hay ciertas criaturas que necesitan, digamos, cosechar cierto producto que se conoce como el Lodge, que sería Robert Monroe. Esto es un autor llamado Robert Monroe, que en una de sus obras, que es sobre viajes astrales, tiene uno que se llama Viajes Fuera del Cuerpo, o El Viaje Final, y tal, donde habla del Lodge, que es un nombre que da el concepto, otros hablan de Adrenal Cromo. El Lodge sería la quinta esencia de la materia física. Sería lo que sostiene la materia, o sea, la energía sutil que sostiene la materia física que hace que se anime. Entonces, digamos que hay un tráfico energético de esta sustancia y hay, digamos, la forma, digamos, de generarla es teniendo experiencia en estos batales físicos en esta realidad, o esta submatriz, ¿no?, de la que sería una fractal de otra realidad superior que no conocemos. Entonces, hay entidades que, como no están dispuestas a pasar por estos trances de todo el, digamos, todas las vicisitudes de esto, se crean otra serie de criaturas para que tengan esa experiencia por ellos y podés cosecharlo, de forma que tenemos el concepto nuevamente de la granja humana. Entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre? Esto se mezcla, este concepto, ¿vale?, este concepto con que existe, de tal manera, claro, que vivimos un mundo donde hay gente que estamos conscientes de esta realidad, mientras que hay otros que viven sus vidas, como en Westworld, la serie que estoy analizando ahora. Es decir, el hombre, muchas personas son títeres mecánicos, ¿vale?, que son robots obedientes y que responden a factores exógenos, igual que una bacteria. En los caldos de cultivo, tú haces ahí la placa de vetri, mira, si hago esto, la bacteria se va para allá, si hago esto, la bacteria se va para allá. ¿Qué es lo que hacen con la gente a través de los medios de comunicación? Pinta un pez, haz este símbolo, reúnete en una plaza, protesta contra este, no a la guerra, hacen lo que quieren. Además, el día 8 de marzo... Control mental, sí, sí. Eso es. Pero a un cierto nivel nos tratan como bacteria. Entonces, claro, estos sembradores de vida necesitan de esa energía, pero para no realizar el trabajo creativo, engendran diferentes autómatas, como sería el prototipo humano. ¿De acuerdo? Bien. Dada esta realidad, Haconor, existen una serie de criaturas, los grises, los reptilianos, que los grises serían una suerte de criaturas tanáticas, tanatos es una palabra que en griego significa muerte, tanatorio, tanatos. Son criaturas tanáticas que en tu último reporte sobre grises y tal, de uno de tus programas, en fin, yo también me lo tengo mamadísimo el tema, aunque no tengo la capacidad pública como tú. Como yo te digo, nos hemos juntado dos buenos, Haconor del tema. Los grises son entidades tanáticas. La gente que se ha enfrentado a ellos los considera carentes de vida. Son robots biológicos. Sí. Que sirven como... Son hyperdimensionales, no solamente para reptilianos, no se sabe para qué otro tipo de especies también que no son reptilianos. Para muchas especies. Además, los utilizan como si fueran avatares. Bueno, sí, los utilizan como avatares. Avatares físicos, por ejemplo, en un lugar que sea muy hostil, en un planeta que sea peligroso, envían a estas entidades, a los robots biológicos, y pueden introducir su conciencia dentro de esta entidad y explorar ese lugar hostil, peligroso, para ver qué peligros hay, etc. Cuando quieren colonizar un planeta, aparecen ellos, los robots biológicos, los avatares, estas entidades, las entidades que los dirigen, se meten dentro de ellos, como si fueran estas gafas de realidad virtual, que tenemos de la Playstation, se la ponen, pam, se meten dentro como la película Avatar, y van por allí explorando, en primera persona. Y si te matan, no pasa nada. Claro, no pasa nada, porque como son robots biológicos, son robots, no pasa nada. Entonces, ellos exploran y hasta utilizan a estas entidades para eso, y luego también las utilizan para hacer el trabajo sucio, abducciones, etc. También conocerán, aunque no sea el tema, nos hacemos un pequeño off-topic, que los reptilianos se sabe, por alguna literatura y algunos relatos traducidos y tal, que serían capaces, claro, ellos son capaces de mover su cuerpo astral y etérico, su cuerpo energético de la voluntad, e insertarlos, de alguna manera, en estos grises. E incluso en más de un avatar biológico, en más de un gris al mismo tiempo. Pueden utilizar cuatro o cinco al mismo tiempo. Esto es una cosa que se nos escapa, ¿sabes? Imagínate, mis cuerpos energéticos, poder desplazarlos, boom, e insertarlos en un organismo hecho por ingeniería genética adaptado para hacer eso, ese trabajo. Claro, puedes crear varios cuerpos energéticos y puedes utilizarlos para diferentes trabajos. O sea, estas entidades, como manejan bien todo esto, todo el campo energético, etc., ellos pueden proyectar esos cuerpos en estas entidades, pueden introducirlas en... Claro, que se nos cuenta siempre que son expertos genetistas, tecnología y tal, pero también tienen ese dominio del astral y del etérico. Cosa que nosotros estamos empezando a intentar barruntar como es, porque se nos ha negado esa realidad. No podemos decodificar. Se nos ha bloqueado el ADN y esas partes para que no podamos escapar de la granja, ¿no? Entonces, claro, estamos limitados. Bueno, hasta que no llegas a la comprensión, no comienzas a entrenarlo, no puedes acceder. Bueno, pues, en este escalo de cultivo, ¿vale?, se trata de... O sea, todo esto está diseñado para que nosotros, con la estructura que tenemos de los cuerpos energéticos, los que tienen ánima, o perdón, los que tienen ánima, yo no sé ni si la tengo, otros se dicen que no la tienen, que son más robóticos, bueno. Los cuerpos espirituales, en fin, tampoco... Tú sabes por qué lo he dicho. Los cuerpos espirituales y tal. Entonces, hay gente que está aquí viviendo su vida, ¿vale? Entonces, realmente puede existir mundo de libre evolución, pero lo que está claro por lo que vemos es que en realidad la humanidad se comporta a grandes rasgos como un robot semiconsciente que busca la gratificación física de manera constante, ¿entiendes? Cuando en realidad, o sea, es decir, yo quiero tener una familia, un hijo, yo no sé qué, quiero sacar mis exámenes, quiero tener un trabajo y tal, buscando... Quiero irme de fiesta, quiero hacer el amor, no sé qué, buscando la gratificación física de manera constante, el fútbol, las copas, cuando en realidad lo que, sin saberlo, estás cosechando, es tenerlos para otros, a través del sufrimiento, la devoción, el desenfreno o la pasión sexual. De manera que es recogido para parásitos de nivel superior. ¿Correcto? Este es el mapa, este es el marco. Sí, no se utilizan como baterías. O sea, utilizan a la gente como baterías. Bien. Tiene la ventana abierta, el vecino lo estará flipando. Bueno, pues, la cuestión es que, en este caso de cultivo, aparte de los grises, los reptiles y tal, tenemos otras criaturas que serían parásitos astrales, por así decirlo, ¿vale? Criaturas que parasitan, digamos, desde el nivel mental y astral, que no tendría por qué ser el mismo, que ahora lo explicaremos, y que cosechan durante las horas de reposo. Por eso, yo creo que hay una... Esto es muy... Porque es que, claro, quiero hablar de la parálisis del sueño y tal, pero también está la interferencia esta que hay, constante y perdidimensional, pero yo creo que hay unas horas que es más fácil, que yo creo que son las 3 de la mañana. No sé por qué, Jaco. Bueno. O no necesariamente, ¿no? Yo es que, por lo que he averiguado y tal, a estos les da igual, es que les da igual ahora. Sí, que a ellos les da igual. Lo que pasa es que a esas horas, claro, como se ve que hay una franja, que la cruzan más fácilmente, pero yo, por lo que he visto, es que a cualquier hora te lo pueden hacer. Da igual, ¿eh? Da igual. Bien. Bueno, pues, existen entidades parasitarias que tratan de cosechar energía, estén los, ¿eh? Desde el astral, en este caso. Según tu teoría de la mente colmena, trabajan en conjunción tanto estos grises, entidades físicas, alien, como estos parásitos astrales, se quedan un poco de energía para vivir y luego la acaban depositando por algún tipo de conducto o circuito, ¿vale? para la corporación que cosechan los de la granja humana. Claro, se la van repartiendo y se la van repartiendo entre todos porque son mente colmena, pero al final se lleva la mejor parte, se la llevan las deidades, que son los que están allí arriba controlándolos. Bien, pues, este sufrimiento inconsciente o los que destilamos como consecuencia de la batalla de la vida, no es suficiente el del día. Durante la noche también nos interfieren para robarnos en esas horas de sueño. Fundamentalmente, por lo menos, lo hace conmigo a través de generarme miedo y pesadillas, ¿vale? Y lo llevo sufriendo desde hace muchos años. Bueno, va por temporada, no es cada noche, pero me ocurre con mucha frecuencia. Y ahora diré también de qué depende, ¿vale? Porque, bueno, lo voy a explicar, voy a compartir contigo la pantalla un poco, ¿vale? Le voy a dar aquí. Aquí estamos viendo, Jacono, mira, sobre los cuerpos astrales, te podía hablar mucho, ¿no? Perdón, sobre los viajes astrales, los diferentes cuerpos metafísicos, los siete cuerpos, el cuerpo divino, monádico... Hay muchas categorías, ¿vale? Pero yo me quedo con esta foto, Jacono, te voy a explicar por qué. Porque en toda la realidad, es decir, siempre se puede subdividir más la realidad. Por ejemplo, podemos dividirlo... Lo básico del cuerpo humano son las células, sí, pero dentro de las células tenemos, ¿qué digo yo? La membrana celular, el protoplasma, no sé qué, el núcleo celular, los filamentos, no sé cuánto, el adení microcondrial... Si me puede descomponer la célula, es más componente. Pero en algún punto tienes que hacer una división, te lo digo porque esto lo va a ver cualquier persona de estas, que ve la ureta, no, pues son más divisiones, ¿vale? Pero para enterarnos, yo creo que esta división es bastante ilustrativa. No sé si está de acuerdo conmigo a efectos didácticos. Entonces, tenemos el cuerpo físico, que esto está claro lo que es. Los siete chakras, vórtice energético y tal. Habría un cuerpo espiritual, que en este caso podría ser lo que sería el cuerpo álmico, que lo engloba todo. Luego habría un cuerpo mental formado por nuestra mente. Habría un cuerpo etérico, que entiendo yo que es un cuerpo sutil, que es un nexo de unión entre este cuerpo espiritual y el cuerpo físico. Es decir, es para unirnos. Y el cuerpo emocional, que sería el astral, derivado de nuestras emociones. Hay que explicar en este punto que cuando alguien se muere, es posible que el cuerpo astral siga el solo dando vueltas por ahí. Y si el tío estaba acostumbrado, efectivamente, a ponerse ciego, a fumar canuto, se pega al lado de un tío que está fumando canuto, o bebiendo alcohol para intentar seguir viviendo por sí mismo, porque se alimenta a través de esa emoción. Esto es que no se conoce como la cáscara o la arba astral. ¿Están de acuerdo conmigo hasta aquí? Como veis, estamos hablando un poco de todo, porque todo está relacionado. Vale, como yo lo veo, Jack o no, estos parásitos de los cojones, de algún modo cuando tú te duermes, yo pienso que estos cuerpos se desajustan, de algún modo. No sé cómo, pero se desajustan de ti y viajan a algún lado, se van de cuerpo físico. En ese momento, de algún modo, cuando tú tienes una vulnerabilidad y nadie está exento de detenerla, por muy fuerte que tú seas, siempre hay un día que estás cabreado, te ha pasado algo, te has rotado, te has enfadado con alguien, te ha venido, si no has suspendido, vas a sacar menos notas de lo que querías, no salen las cosas a veces como quieres y estás cabreado. O te pones ciego la boda de tu primo, te pones un ciego que te caga, estás cansado, ¿vale? Duermes tres horas, me duermí tres horas, me levanté. Hay veces que perdemos por la dinámica de las cosas, perdemos un poco y nos hacemos vulnerables, porque es que es muy difícil estar como una asceta meditando todo el día con la vibra alta. Yo lo intento, ¿vale? Pero es difícil, ¿no? Estar 24-7. Yo sé que tú lo consigues casi las 24 horas, pero para algunos es difícil. Entonces, yo creo que, de algún modo, entre el cuerpo mental y emocional, estos parásitos astrales, que yo no puedo verlos, pero deduzco su existencia y llevo años intentando pensar qué coño pasa, en el momento de dormirme te voy a decir lo que hacen. Haco, no. Te voy a contarme de mi caso personal lo que he descubierto, el fruto de años de investigación. Me crean una pesadilla, perdón, un sueño, ¿vale? En el momento de dormirme, de algún modo, me inducen un sueño, que esta tecnología de inducción de sueños la hemos visto en origen, que es una tecnología de origen militar donde comparten un sueño, ¿vale? De algún modo, los cuerpos astrales de esa gente, a través de una máquina, comparten un espacio astral, un sueño creado por un tío, ¿vale? Donde hay otro que le inducen idea de una incepción de forma que no saben que está soñando. Otro día hablamos sobre origen. Entonces, te voy a explicar mi caso personal. Me he dado cuenta de cómo funciona, cómo lo hacen. En el momento de irte a dormir... Pues es lo que te he dicho, ellos te provocan las pesadillas para absorber tu energía, para producir el miedo y absorber... Pero bueno, yo estoy seguro que todo el mundo va a decir, a mí también me pasa. A todo el mundo le ha pasado, ¿eh? y como siempre el sistema, como tiene ya a sus doctores y tal, médicos... Sí, esto dicen que el sueño hipnogógico e hipnopompico, pero no es eso. Como siempre, te ponen excusas para que la gente crea que esto es algo normal, que pasa todo el mundo, pero que no pasa nada, que no existe. Hakonor, déjame que te comente esto, por favor, porque esto es muy fuerte. A veces antes de dormir noto, puedes notar como un pinchazo en la pierna, fíjate esta foto, la estás viendo, ¿no? Sí. Un pinchazo en la frente me pica, notas como se te mueve el pelo y tú dices, claro, esto es algo nervioso, pero ¿y si no es algo nervioso? ¿Y si hay esas entidades del etérico pinchando un cable? Hakonor, ¿y si no es tu paranoia? ¿Y si no es un pinchazo nervioso? Es muy sutil, Hakonor, yo sé que hay gente que está diciendo esto, está flipado, etcétera, etcétera, pero llevo muchos años pensando sobre esto, ¿vale? Entonces, no solamente ese pinchazo, sino que hay veces que de repente puede escuchar un crack y empezar a notar miedo, pero ese es otro tema de las larvas astrales que voy a explicar más tarde, ¿vale? Recuérdamelo, ¿vale? Que las larvas astrales utilizan otro mecanismo que no sería exactamente el de la pesadilla. Esta entidad, que voy a explicar de la parálisis y del sueño y de la interferencia, ¿vale? De algún modo te pincha y te pincha en el sueño y te voy a decir lo que pasa con cómo yo lo vivo. Aparezco en un sueño que es bastante recurrente, ¿no? Todo empieza bien, todo está bien y hay un momento en que ocurre algo que aparece el miedo. ¿Y qué es el miedo? Pues, no lo sé, pero empiezas a sentirlo. Te voy a explicar la primera vez, hace un par de años que empecé ya a cuestionarme que no estoy loco, ¿no? Soñé que estaba en un restaurante comiendo, que esto mi gran amigo Antonio diría que, claro, tu arquetipo sabe que están para comerte y recrear esa escena, ¿no? Entonces, yo me daba cuenta que el camarero me estaba atendiendo y me estaba fijando que en la mesa de al lado el camarero nunca terminaba de atenderlos. Y empecé a decir, coño, a ver si te piden ya, llevando horas pidiendo la comida, están cuatro tíos, como nunca termina. Y ya, claro, al igual que ocurre en la película Origen, si tú te percatas que es un sueño, las sombras se comportan de manera anómala. O tú eres consciente de que la escena, algo pasa. No, no es una escena normal. En ese momento digo, esto es un sueño. Y el camarero que estaba cerca mía se me tira a los pies y retorciéndose decía, no, no. Como si le molestase que lo hubiera descubierto. Esto se ha convertido en un sueño recurrente, ¿vale? Esta parálisis que estuve sufriendo, por cierto, los días de Navidad, aparte de empezar con el tratado de Arconte, es cierto, claro, de los días del 22 al 25 de Diciembre son los días de más oscuridad, ¿vale? Son los días del solsticio de invierno donde nos obligan además a salir de copa a la fiesta de los amigos, te tiras dos días de copa, el 24 te hinchas de comer por la noche y el 25 la Navidad. Bueno, pues yo se tira... Se abren portales, se abren portales estas entidades. Lo tienen más fácil para cruzar el portal y para recibir esa energía no tienen que hacer nada especial, sino que nosotros ya lo estamos haciendo con la adoración y todo el rollo y es cuando hay más ataques además de estas entidades. Muchas veces puedo tocar vidas por los comentarios, hago sondeos por el grupo de que entra en Córdoba o en algunos comentarios oye, ¿cómo estáis durmiendo últimamente? ¿Tenéis muchas interferencias en el sueño? Hay gente que me lo dice, ¿no? Y esta Navidad, esta Navidad yo no sé qué ha pasado pero a la gente lo ha sufrido un montón y este mes de marzo ha sido horrible que coincide no solamente con el caso Gabriel el 11 de marzo, coincide también con sacar las feministas a la calle, las masas llenas, las plazas llenas en Bilbao llenas de feministas haciendo el símbolo el mudra este del triángulo que en realidad es una invocación al dios Amón. Amón, que es el jefazo. Claro, Amón. Y entonces la cantidad de portales que se han abierto en marzo que además luego cuando empieza el equinoccio de primavera que es la vida y hay un programa sobre esto nos pone la pasión y muerte de Jesucristo. Tu dios ahora y te ponen marchas fúnebres por la calle para avanzar para bajar la vibra. ¿Entiendes? Ya de paso que el alma vea el aviso de que como intente hacer lo que hizo Jesús vamos, es que te te masacran. Sin embargo, es posible que esto, Haconor, provoque el tema de que haya más entidades parasitarias que puedan acceder a esta realidad para provocarte la parálisis del sueño. Ocurre, tiene ese efecto, esas grandes concentraciones de masa, esa realización de mudra a nivel masivo, hay más bichos que entran. Claro. O sea, hay como una verja que a veces se debilita, se rasga el velo. Sí, yo lo que sé es que estas entidades, los visitantes de dormitorio, los que se te meten en las pesadillas, los que crean las pesadillas y tal, que te atacan a través del estado ese cuando estás durmiendo, esos son controladores también que están entre esa matriz del sueño y esta realidad 3D. O sea, ellos están, hay una franja ahí que ellos también la controlan. Es que controlan todo, las entradas, salidas y tienen que atacar para alimentar a sus deidades. Entonces, están allí, están controlando, eso es lo que yo he podido ver. Perfecto. Bueno, pues te voy a seguir contando. Teniendo en cuenta lo de los cuerpos mentales y astral, yo pienso que en el momento de irte a dormir, te punzan de algún modo de un punto de vista etérico y te pueden inducir a una pesadilla. Lo hemos visto en la 3D física con tecnología. Entonces, esa pesadilla ya la analizo, ya la tengo de manera lúcida cada vez más, porque además ya esos pinchazos empiezo a percibir el ataque, ¿vale? Entonces, me ocurre que empieza el sueño y empieza más o menos bien. Aparece alguien conocido que puede ser mi madre, un amigo que no había hace mucho tiempo, mi exnovia, que hay algo que le tenía que decir, cosa que quería decirle, no lo sé, pero ¿qué pasa? Que es falso, es para que te acerques, oye, ¿qué tal? En ese momento, ese personaje del sueño es en realidad un demonio o entidad parasitaria astral camuflada que me coge del brazo, ¡ah! Me coge rápidamente. Cuando yo me di cuenta de que no, suéltame, suéltame, se retuerce, esto es un intento de despertarme, se retuerce, empiezo a ver la broma, se retuerce y me engancha la mano y el brazo. Y ahora sigue lo siguiente, en el momento de despertarme, los cuerpos energéticos no están adaptados con mi cuerpo físico, siguen desajustados, de tal manera que puedo ver, me puedo ver mi cuerpo, veo, puedo ver incluso mi brazo etérico, aquí tengo mi mano, el brazo etérico puede estar por aquí un poco, y yo lucho denodamamente por volver a integrarme y poder volver a moverme. Lo más cachondo, como estoy en una frecuencia negativa o una vibración que permite este ataque, si me vuelvo a dormir de forma inmediata, la misma pesadilla inducida es inmediata. Incluso, como le pasó a mi amigo Alberto del gimnasio, si estás en un sueño muy profundo es posible que te hagan la trampa de despertarte para que crean que sigas despierto. Lo grande de todo esto es que esa pesadilla es inducida por esa entidad parasitaria del astral, tecnología, no lo sé cómo funciona, pero no procede de mi mente, ¿vale? O quizás sea una mezcla. Pero ya es recurrente. Cuando me doy cuenta incluso el parásito que viene que yo creo que, claro, yo no puedo ver, ¿no? Esa entidad en el plano mental astral tendrá la, o no tendrá forma o tendrá una forma definida o se dice que los demonios tienen el aspecto con que tú los veas o con que se presenten. Por eso se dice muchas veces en muchas películas los demonios aparecen con una forma conocida tuya. Sí, claro. Estas entidades parasitarias se pueden hacer pasar por el que tú, porque ellos miran tu subconsciente, lo pueden mirar, tu cuerpo mental se meten como en un archivo y ven todo a lo que tú estás habituado, acostumbrado, la gente que ves, que tienen más cercana. Además, como ellos van observando a cada uno, nos van observando durante el día, ya se disfrazan de eso para engañarte, para engañarte y pam, y atraparte y luego meterte el miedo y absorber esa energía. Igual que cuando sales del cuerpo, cuando ya el cuerpo físico se ha deteriorado, que has muerto, que sales, la matriz de almas se te aparecen y te pueden presentar una figura de Jesús o de Buda o de un familiar que te viene. La pregunta es, ¿y cuál es la forma real de ese bicho? Horrible, ¿no? O no lo tiene. Horrible. No tiene, son amorfos, tienen forma como, o sea, como la película Oto más, que se ven estas siluetas así transparentes, estas caras, son así, yo los veo. En cierta ocasión, en cierta ocasión, en un estado de duermevela, sí pude ver como delante mía, y a veces lo he visto en un lateral, como unos tentáculos negros moviéndose, delante mía así, ¿vale? Pero no eran exactamente visibles, era como, pude verlo en el duermevela, en el duermevela, en fases de sueño y vigilia, porque puedo controlar, mantenerme en ese estado, y reconozco que no tengo valor de salir al astral por esto mismo que me pasa, ¿vale? Y claro, entre el sueño y la vigilia, además, y aprovechando la penumbra, o la incidencia de la luz, pude verlo como unos tentáculos así por delante, que es verdad que coincide sospechosamente con los de Os Thomas que tú me estás contando. Sí, 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 es que son así, yo cuando veo a la gente, estas entidades que tienen pegadas, que sobre todo se pegan detrás y en los puntos sexuales, es que se te pegan en los chakras, en los primeros chakras de abajo, se acoplan ahí, y yo veo como estas entidades que son, tienen la forma como la película de Os Thomas, que son así como transparentes y tal, pero es que me di cuenta luego, después de estar investigando y tal, y de tener vivencias de que estos no son realmente los arcontes, o sea, las deidades, a las que esos están en otro plano mucho más elevado, que aquellas entidades no les hace falta ni bajar a esta realidad física, sino que desde allí ya los controlan a todos, a todos sus colaboradores, a la corporación, y les van pasando energía. Porque seguramente colmenas, funcionan de forma como una colonia de insectos. Sí, entonces para eliminar a todas estas entidades habría que atacar allí, a las deidades. Pero claro, para... Hay que matar a la abeja reina, matar a la abeja reina. Ahí, ahí, ahí. Cuando matas a la abeja reina ya todas se van, pam. Y claro, en cada universo hay un grupo de deidades, que son las abejas reina estas, las deidades, que son las que controlan, pero es que en cada universo, en cada universo controlan a su grupo que van exprimiendo a las granjas de prisión. Yo quiero pensar que estas criaturas, o sea, que el universo este no ha sido creado para drenarnos energéticamente, sino que esto obedece un proyecto vital, positivo, de libre albedrío, evolución, y estas criaturas pertenecen a otro universo de otra creación tanática que no obedece a la vida, sino a la muerte. O se dice también en otra literatura que su universo está colapsando de forma que se está extinguiendo y de algún modo el flujo de energía va inverso hacia, no se está expandiendo su torredio, sino se está volviendo la singularidad y tienen que sacar energía para intentar mantenerse de alguna forma y desaparecer. Es un poco la explicación un poco cosmológica que le daríamos, ¿no? Cualquiera de las dos creo que es posible. Quizás las dos sean... Estas entidades lo que pasa es que no proceden de la fuente original, de la fuente de la luz. Estos proceden de la fuente de la oscuridad. Ya lo pone también en los textos gnósticos, en estos escritos antiguos. Hay una parte, no me acuerdo muy bien qué ponía, pero pone que surgieron de la oscuridad. O sea, no salen de la luz, porque no, no. Estos salen... Son entidades tanáticas de la muerte. Su reino es la muerte. Es, por ejemplo, en ciertos relatos de aducciones de grises o, por ejemplo, en Fuego en el Cielo, Fire in the Sky, el caso de Travis Walton, que tú lo habrás visto, por supuesto, en la película. ¿Cómo se ve que la zona donde están los grises con esa experimentación genética hay como... Es viscoso, es un entorno de muerte que huele a putrefacción. Su reino es de muerte. La gente se lleve las manos a la cabeza cuando escucha esto y dice, pero bueno, ¿cómo es posible? Si hablas tanto de la fuente, ¿cómo la fuente va a permitir eso? Esto se me está iluminando ahora, Jacono, lo voy a explicar. Creo yo, el universo es eléctrico y si hay un polo positivo hay un polo negativo. Claro. Y ese flujo y reflujo es lo que mueve las cosas, si no, no podría animarse nada. Claro. ¿Entiendes? Esa polaridad es lo que mueve las cosas. Es una putada, pero es así, ¿vale? Y si no, no tendríamos la experiencia esta y estaríamos aburridos. Claro. Sí, bueno, lo que pasa es que estas entidades son depredadores, es que no piensan en nada más, solamente comer, alimentarse y subsistir, o sea, y además dominarlo todo. Ellos son egoístas, son así, de esa manera, es que no tienen bondad, no tienen sentimientos, son psicopatas. Y como no pertenecen a la fuente, que pertenecen a la fuente de la oscuridad, no de la luz, como las almas, pues están haciendo su trabajo. Por eso dicen, hostia, pero están matando, están haciendo tal, los controladores, los que están en lo alto de la cúspide del control, aquí en el planeta, están creando guerras, están haciendo esto y lo otro, y no les pasa nada. No, porque están trabajando para la oscuridad, para sus deidades. Ellos piensan que están haciéndolo bien. Claro, están siguiendo su trabajo, están haciendo su trabajo y les da igual. Claro, por supuesto, las abejas de un panal de un apicultor, ¿saben que produce miel para el apicultor? Claro, es que no lo saben. No lo saben. No lo saben. Igual que muchos humanos no lo saben, se conforman, se comportan de forma bacteriana y no lo saben. Ellos, claro, se mueven buscando satisfacción, quiero casarme, quiero hacer la moho, quiero acostarme con esta, ahora me pongo ciego, ahora voy para allá, hostia, que risa la película. Claro. Y están produciendo el loss. Claro. Lo que sí es verdad que yo creo, es una cosa, tú puedes explotar las vacas hasta un grado, pero no te puedes pasar, se están pasando, yo lo estoy notando, se están pasando, es un afán desmedido, ¿vale? Para ser claro, aquí nos vamos, aquí quizás exista una guerra hiperdimensional y están cosechando energía para una serie de guerras hiperdimensionales que este tipo, que esto no vamos a entrar en este programa, ¿vale? Pero hablaremos en el futuro. Me gustaría seguir comentando, ¿vale? A la vista del cuadro este, las fotos que te he enseñado, fíjate cómo en las, en las imágenes de Incubo y Sucubo, o de estos demonios parasitarios, se colocan precisamente, el Incubo y Sucubo, es porque se coloca en el chakra del sexo, ¿vale? En este caso. Sí. Y luego, de algún modo, sí. También, que presionan el pecho, te están absorbiendo la energía interna, la energía interior, el alma, cuando te ahogas, que están oprimiendo aquí en el pecho, es porque están en el centro del ser, te están absorbiendo esa energía, hasta que, claro, se da cuenta el alma, pam, y ya se escapan, ya se van. Claro. Para no ser eliminados. Ajá. ¿No te parece eso increíblemente parecido al cuadro este? ¿Vale? ¿Se van? ¿Se va? Sí, se van, porque se ha dado cuenta. Hay un momento que se va la pesadilla. Claro. Pero no puede seguir. Ellos saben el momento exacto que se tienen que ir para no ser eliminados, porque si el alma se da cuenta de esto, se los carga, los quema, que hay casos de combustión espontánea por esto, que ya lo ha dicho también Corrado Malanga, que el alma es súper poderosa y cuando se da cuenta de que hay una entidad la fulmina, aunque se tenga que cargar el envoltorio, el cuerpo físico. Lo que pasa es que él se centra más en grises militares y de ahí para arriba. No se centran en estos parásitos astrales que son los que yo creo que a mí personalmente dan por saco, porque yo nunca he visto un gris ni un restilano ni nada, aunque una vez vi una... Bueno, no he visto nada, ¿no? Fíjate esta foto que estamos compartiendo como aquí, esto es un demonio que yo creo que es la entidad esta como os toma una entidad horrible como decimos, pero que a ti se te presenta, se te puede presentar como una bella mujer, etcétera, etcétera, y estoy seguro que quizás algunos sueños que hemos tenido húmedos, como alguna chica que nos gusta o lo que sea, dices, ah, he conseguido acostarme con ella en el sueño, que era muy real, quizás sea inducción de esta criatura, fíjate, aquí tenemos esta en el pecho, bueno, esta estaría, si esta estaría en el cuello... Aquí en el pecho está absorbiendo la energía interior del humano, que por eso se ponen en el pecho, que la gente dice, pero ¿por qué se ponen aquí en el pecho? Porque aquí está el centro del alma, en el corazón, entonces se ponen ahí, te empiezan a absorber energía, sientes la presión, porque te está absorbiendo la energía, y cuando se dan cuenta de que el alma, pam, ya va por ellos, se van, desaparecen, y luego te inducen sueños sexuales, sueños eróticos, para absorber la energía sexual, porque ellos buscan eso, porque tenemos, eso es un centro muy poderoso, el centro energético que conecta directamente con madre tierra, porque sube de ahí la energía, ellos lo saben, por eso se acoplan ahí, se acoplan ahí y te absorben esa energía. Pues, Jaco, me gustaría seguir comentándote, ¿vale? Sobre mi caso personal y cómo yo he vivido todo esto y cómo lo tengo, ya te he contado que si me despierto de la pesadilla, donde muchas veces en el duerme, ya he despertado de la pesadilla en ese parálisis del sueño, porque no puedo volver a moverme, he llegado a escuchar incluso voces burlonas y una vez incluso llegué a escuchar números, ¿vale? Que conoces que el Rayman dice números aleatoriamente, por los músicos y tal, pero números, no lo sé, hay gente incluso que ha escuchado música, me la han comentado, se puede escuchar como una música o lo que sea, esto es un poco raro porque hay gente que me ha llegado a insinuar, dice, ¿tú qué sabes si es verdad que esto, hay otro mundo ahí donde hay gente que está en un bar jugando con esto, no lo sé, no sé por qué se ha podido, una especie de música o lo que parece ser música, creo que eso se influencia ya porque estás de algún modo tocando el campo astral, que todavía que esto es un tema muy largo que no hemos tocado, ¿vale? Estamos hablando del momento de acceso, en el punto de acceso a los mundos astrales y mentales que están interrelacionados, el astral y el mental porque el astral es otro espacio matricial que se construye, ¿vale? Existe, porque claro, porque cuando tú duermes ¿dónde proyectas tu sueño? En el campo astral, porque ¿dónde proyectamos en este caso las vive? En el planeta Tierra ¿qué se proyecta? Pues sí, se proyecta la experiencia de las conciencias y tal y los cuerpos a los avatares físicos, pero esos sueños que responden a otro tipo de realidad se plasma en el mundo astral donde hay criaturas y tal y la manifestación es más inmediata, por eso a veces estamos soñando, me persigue quien sea, necesito una puerta y de una pared aparece una puerta, ¿no? Se crea, ¿no? Pero bueno, acceden y estamos hablando de entidades que te están induciendo porque yo me he dado cuenta que si salgo de la parálisis pero me vuelvo a dormir rápido, sigo en la trampa, es como si siguiera conectado con ese pinchazo en la pierna, en la cabeza, a veces noto como unas cosquillas en la cabeza antes de esto, de verdad, noto esas cosquillas, Jacono, puedes pensar, me pica, es el viento, pero ¿y si fuera que de algún modo ahí te están clavando un tentáculo en los cuerpos sutiles? Claro, es que los... también los colaboradores de estas entidades, por ejemplo, científicos, militares, etcétera, también pueden hacerlo con tecnología. ¿A distancia? Sí, a distancia, lo pueden hacer con las ondas, con las ondas de las antenas, te envían esas ondas mediante las antenas y pueden inducirte a tener pesadillas o tener... o comportarte tú de otra manera. Esto es un tema que si te parece, esto es un salto cualitativo que vamos a dejar para más adelante. Sí. Para más adelante me refiero, en 10 minutos. lo que te quiero comentar es que para darle a la gente luz, lo que yo hago, ¿vale? Como yo noto que estoy en una frecuencia donde soy invasible, por así decirlo, susceptible de invasión, me echo agua en la cara e intento cambiar la frecuencia. También me enseñaron una herramienta que es meditar y, bueno, hay gente que intenta pensar en una esfera de protección, conexión con las fuentes como haces tú. A veces pienso también que es como si pintaras con una mopa, ¿vale? alrededor y tal porque el universo, esto es una paranoia, bueno, pero el universo es mental, que es lo que estamos hablando, ¿no? Porque hay una invasión en el momento, en el campo mental, en tu, o sea, hay una invasión en tu espacio mental en el momento de acceso al astral. Acabo de descubrirlo, ¿haco no? Me ha venido, pa. Es una intrusión en tu cuerpo mental en el momento en que accedes al astral. No sé por qué, pero eso es el momento en que está, es más fácil, por lo que sea. También es verdad, ahora hablaremos también de cómo está más fácil mente invasible. El tema es, hay que echarse agua en la cara y resetearse, aunque te vuelvas a espabilar. Lo que pasa es que quieres seguir durmiendo, son las 3 de la mañana, mañana me mata, me tengo que levantar a las 8, pero hay que hacerlo, ¿vale? Hay que hacerlo. Y otra cosa también, que por cierto, cuando estaba diciendo esto fue cuando me pegó el apagón la última vez, ¿vale? A veces, cuando se me están encajando otra vez los cuerpos, hay veces que no hago por volver, sino que a voluntad, a veces he notado incluso cómo la entidad me está moviendo los cuerpos energéticos y todavía no termino de encajarlo. A ver, y noto incluso, no la risa burlona, pero noto que algo está ahí, es como te lo explico, y noto como, como si te movieran así un poco, ¿vale? pero lo que quiero decir a la gente es que no pueden pasar de hacer eso, no pueden pasar de moverte un poco los cuerpos energéticos y no pueden pasar de asustarte en un sueño, que de algún modo tú en el sueño al asustarte o al cabrearte, porque últimamente he resuelto esos sueños no despertándome, sino a la efigie que yo tengo, porque me acuerdo además que, bueno, en fin, este personaje que te coge del brazo, al final, que es conocido, te coge del brazo, hay veces ya que me he enfrentado al de todo el sueño y le he gritado y tal, pero pienso también que si le gritas o te enfadas también es cosechable esa energía, ¿vale? Van buscando miedo o rabia, creo que la rabia también, yo creo que el miedo es lo mejor, es un elixir superior, pero la rabia no le viene mal, ¿no? Entonces, bueno, cuando tú te despiertas, si lo probáis, la gente que sufra esto se sentirá identificada, que no haya pasado, pensará que esto son locuras, etcétera, etcétera, y ni siquiera habrá llegado hasta aquí, pero no pueden pasar de moverte un poco así los cuerpos energéticos, ¿vale? Entonces, bueno, cuando tú te levantas tienes que volver a despertarte, resetearte, porque estás en una frecuencia atacable. Me gustaría contar en este momento que hay un concepto llamado la frecuencia de resonancia del alma, ¿eh? La frecuencia de resonancia del alma. Entonces, entiendo que el parásito requiere del debilitamiento de barreras que habitualmente nos protegen de la agresión para poder colonizar a los huéspedes, que en este caso es el durmiente. Por eso, últimamente vivimos tiempo de la producción de noticias falsas, que se acaban las pensiones, que viene la crisis económica, que viene para acá, no sé qué, el feminismo, el bombarde, todas las series son de sangre, ya no hay película divertida. Todo lo busca, ¿vale?, una baja frecuencia de resonancia del alma para ser más parasitable. Es como, yo me lo imagino que si esto es una granja de producción, aquí han alquilado a alguien, no lo sé, o se han comprometido unas cotas de producción que nos están ordeñando telas, porque es que esto es un coñazo absoluto. Jacono, porque todas las noticias son negativas, intentan mantenernos en ese estado de baja vibración constante, porque es muy acusado, Jacono, nunca habíamos llegado a esto, ¿no te parece? Sí, bueno, en otras épocas también han llegado, ¡buah!, lo que pasa que, claro, ellos tienen que mantener esa vibración, ese nivel vibracional, para que ninguno asome la cabeza y se vaya de la granja. O sea, a ellos les interesa mantenernos en esa vibración para exprimir esa energía. Es posible, Jacono, también, que en el pasado, que había tecnología oculta, las pirámides se utilizasen como cajas de resonancia para bajar el ki del planeta, que sería la frecuencia del planeta Tierra, que por sí tiene mucha vida, de por sí. Además, vemos como la invasión parasitaria de estas entidades tanáticas, porque el mundo se está intentando invertir y cada vez es más tanático, más de muerte, más acero, más edificios, menos vegetación. Porque nos quieren convertir en robots biológicos, como a los grises. Nos quieren convertir en robots biológicos, están fusionando la tecnología con esto y quieren convertirnos en eso, en que seamos solamente robots biológicos que les sirvamos solamente de alimento, que no tengamos pensamiento libre, que no seamos individuales, sino que seamos todos una mente colmena. Y poco a poco, pues, bueno, lo están haciendo. Entonces, les molesta que haya gente que sea individual, que vaya a su rollo, que conecte, que piense por libre, eso les molesta. Tenemos que ser todos iguales. Hay otra cuestión también, Haconor, ya hemos hablado de esta creación de pesadilla artificial por una entidad parasitaria del astral, que está ahí y que en realidad es un demonio, que te induce la pesadilla, y bueno, no tengáis miedo, os laváis la cara, meditáis, pensáis en una bola del alrededor del cuarto y tal, y os resetáis y os volvéis a dormir. Evidentemente, claro, hay días, el día de Halloween, los días del 22 al 25, días que hay en España, el del 11M, una gran concentración, polémica social, yo esos días que la parálisis del sueño está casi asegurada, es que me da cosa irme a dormir, ya sé que puede haber sugestión y tal, yo intento poner mis barreras, pero hay días que es muy difícil salir y yo no sé por qué, Haconor, me pasa a mí desde los 10 años. Sí, hay días que son más propicios a eso. ¿Por qué crees que, o sea, yo realmente, simplemente yo soy más consciente y me doy cuenta y la gente lo sufre de forma inconsciente o hay, o se han cebado conmigo por algún motivo? Porque eres más consciente de ese mundo, de esa dimensión, eres más sensible y entonces lo notas más, ¿te acuerdas? Porque a la mayoría de la gente les borran la memoria también cuando van a esos mundos, a esos planos, luego cuando vuelven no se acuerdan de nada y les han estado drenando energía, les han inducido a pesadillas, han tenido, bueno, un montón de ataques. Pero tú, al ser más sensible, pues... Algo por despertarme. Claro. En ese momento, fíjate además que ¿cuánto tiempo pasa en esa pesadilla falsa? A lo mejor, ocurre en 30 segundos, pero llega al punto de hacerlas conscientes y me revelo. La verdad que me parece acojonante. Te quería plantear otra cosa, J. Conor. Vamos a ver. Luego tenemos el tema, porque estamos hablando del parásito tipo octomas, pondremos una foto por aquí y tal, ¿no? Sí. También se ha visto que interfieren en el sueño grises y las larvas astrales. Te voy a explicar cómo creo que trabajan y quiero que me des tu visión de esto. Me lo contó la gran Sofi que hace regresiones de mi amiga Sofi P. Y bueno, también ve gente que hace regresiones y tal y bueno, en realidad, en estado de hipnosis, el subconsciente no puede mentir. Te voy a contar una cosa que yo he sufrido también, que no es la pesadilla artificial. Hay veces que yo estoy en la cama y de repente se oye arriba o en las partes un crack, ¡crack! y aunque yo digo, bueno, el frigorífico que ha crujido te entra miedo, pum, 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 y no puedes controlar los miedos, pum, pum, y te acojonas en la cama tú solo. Este tipo de interferencia no deviene en parálisis de sueño, deviene, Javier, Jacono, perdón, en que te entra un miedo irracional y no puedes pararlo. ¿Tú lo has experimentado alguna vez? De pequeño, de pequeño me pasaba que escuchaba lo que dices tú y igual escuchas un ruido y dices, hostia, hay alguien por aquí, pero es que estas entidades te tapas, sí, te tapas, pero es que estas entidades te lo pueden provocar, lo pueden hacer para absorber energía. Eso es. La cuestión es, eso es, es que lo que vio en hipnosis y lo que describió es, decía que venía como una especie de muerto o de niño muerto o de persona que en realidad era un, bueno, no sé, da igual, una cáscara astral y dice que plantaba una especie de semillita, pum, en el durmiente, que describía esto de la regresión, pum, y dice que esa semillita o ese puntito azul era de miedo, pum, y eso germinaba en los cuerpos energéticos y crecía, pum, 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 de repente el huésped se despierta acojonado o empieza a tener miedo, despierto, pum, pum, y de algún modo el miedo es una energía poderosa que en el chakra corazón, pum, el vórtice, pum, 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 genera mucha más energía, pum, pum, y dice que se presentaron a comer, no solamente el muerto, sino que vino hasta un gris y un demonio de no sé qué coño. Claro, claro. ¿Sabes? Vienen varios. Claro, es que colaboran todos. Claro, todos los colaboradores están ahí trabajando para eso, para exprimir a la gente y estas entidades, los grises, que son los robots biológicos, los esclavos de entidades que tienen mucho más poder, de reptilianos, etcétera, pueden inducirte también a una pesadilla, te pueden abducir, te pueden plantar chips energéticos en el cuerpo energético, te los pueden implantar y a través de esos chips pueden detonar vibraciones en tu cuerpo energético y hacer que te comportes de una manera o de otra o tener miedo, odio, lo que sea, y absorber esa energía. ¿Sabes? Por eso, este, ¿qué era? Una mujer, me has dicho, que tenía esas... No, bueno, esto era, me lo contó Sofi, pero claro, de un programa que... de una regresión que vio ella, ¿vale? Donde describía esto, ¿no? Esta persona, era un chico, creo, que describía esto. Pues te pueden implantar, es que vamos, te implantan estos, estos implantes energéticos, te los ponen en el campo energético, en el aura y luego absorben... Gabriel, me parece ridículo, eso es como si yo digo, espérate, vamos a cazar navajas, no sé si alguna vez has cogido navaja en la playa, hay unos agujeritos en la arena cuando baja la marea, que tú pones sal y sale la navaja, la navaja en plancha está muy buena, ¿no? Mira, echamos sal y sale la navaja y sale el bicho y lo coge, que está prohibido, por cierto, este tipo de pesca con la sal, hay que hacerlo con un alambre, hay un método más ecológico, pero vulgarmente se hace así, ¿no? Baja la marea de agujeritos, echa sal y sale el bicho y lo coge, pues esto es que parece de coña, pero es que hubiera un mundo ahí astral invisible que no vemos y llega un muerto y un gris y un demonio de estos, eh, mira, aquí hay un tío durmiendo, venga, espérate, no te preocupes, echas la señita de miedo, mira, ahora crece, pum, 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 y ya está, mira, así es fácil, claro, y tú estás ahí acojonado en la cama y no te enteras de nada, o sea, realmente esto que parece de loco que te estoy contando funciona así. Sí, 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 es que va así, sí, sí, ellos te inducen a eso, al miedo, te implantan, te ponen esos implantes energéticos para que tú durante el día, cuando despiertas, cuando estás normal por la calle, haciendo tu vida normal, claro, ellos pueden conectar esos chips, los pueden activar teledirigidos y hacer que tú emanes esa vibración, esa energía. Están los chips energéticos y luego están los chips físicos que te abducen, te ponen el chip, además de que te controlan de que ellos, a través de ti, ven todo lo que hay a tu alrededor como si fueras un avatar para ellos, te lo conectan también en la glándula pineal para absorber esa energía y para que tú no actives la parte anímica, el alma, y que destruya eso y absorben esa energía, entonces evitan que tú conectes, además con la fuente, que el alma se active y que escapes de esa manipulación. Pasa que este es el tema, te lo quería comentar, hemos hablado de la interferencia, la parálisis del sueño y la inducción de pesadillas por entidades parásitos astrales, el punto de anclaje del mental y el astral. Ahora hemos mencionado la inducción de miedo para que ese miedo sea cosechado por una entidad o varias que están por ahí. Sí. Además, fíjate que cruje algo crack y te entra miedo, suele pasar. Yo lo he vivido y todo el mundo que nos está escuchando lo ha vivido, lo vivimos todos, pero nos da corte decirlo, coño. Todos, todos. Y te dicen, va, eso... Pero eso es despierto. Claro. Estás ahí, medio dormido, medio despierto, encima has visto una película de terror, estás ahí pensando, bup, 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 y ellos aprovechan, pam. A ver, que alguna vez puede pasar de casualidad, pero que... Claro. Que normalmente... Que nadie se asuste. Claro, que no se asuste nadie, pero... Claro, porque a veces ha crujido y a mí no me da miedo que cruje a mi casa porque a veces el frigorífico cruje que no me vea. Pero cuando he visto que no he podido controlar el miedo, pum, 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 y digo, pero si no tengo miedo, ¿por qué me bombea el corazón? Hasta este punto he llegado, Hacono. Claro. ¿Qué te llevo años analizando esto? Interiormente puedes notar la presencia que hay allí. Si hay una presencia negativa, un parásito de estos, claro, tú el alma interiormente lo notas y ya estás preparado. Estás ahí, pam, 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 y ellos pueden hacer algo para que te entre miedo, para que te dé miedo y entonces absorber esa energía. Ellos utilizan el miedo para eso, para alimentarse. Por eso también está lo de las películas de terror, etc. Es todo un negocio, es todo global, es un conjunto, no hay nada que se escape para ellos, no, que todo lo hacen por ese motivo, para alimentarse. Hay dos temas, todavía te quiero comentar, ¿vale? Que no se me olvide porque esto, y además no son sencillos. Y ahora otra vez a compartir pantalla. Hay diferentes tipos de criaturas, ¿vale? Hemos hablado de los parásitos astrales, conectores de energía tipo ostomas, las cáscaras o larvas astrales, que serían gente que ha muerto, que no tiene cuerpo físico, pero que el cuerpo astral sigue por ahí intentando alimentarse y sobrevivir, ¿no? Que pueden ser reclutados incluso por otras suertes de demonios o grises. Aquí tenemos, vemos una cara demoníaca que está viendo aquí. Esta sombra, como la que describió la sombra que me impresionaba, me lo contó mi amigo, que por eso me dediqué a hacer el programa, me lo contó en el gimnasio y vine y hice el programa sin pensar. Curioso. Tenemos aquí el cuadro, fíjate cómo este autor, ¿vale? Fuseli, pintaba, en fin, le daba la representación que él cree, ¿no? Este caballo, que el caballo y lo onírico David Lynch lo plasma mucho, ¿vale? En este estado lo demoníaco onírico David Lynch, el caballo es una constante, abre y cierra su obra Twin Peaks con ello. Pero hay una criatura que no tengo la foto, por cierto, ¿no? Que es parecida a esta, pero el hombre sombra, este visitante del auditorio, pero el hatman. Sí, con sombrero. El hatman. El hombre de sombrero. Sí, el hombre de sombrero negro. ¿Eso qué sería? ¿Una entidad ya, no sé, ya un capitán general? Un jerarca. Un jerarca. Porque, claro, entre ellos también tienen jerarquías y eso sería, es un alto cargo. Ese se presenta y, bueno, para alimentarse, pero a saco. Incluso puede hacer algo más. Pero bueno. Vale. Mejor no saberlo. Sí. Bien. Que de ahí también se basó el Wes Craven para crear a Freddy Krueger, el hombre del sombrero. Claro. Claro. Es que es el hatman. Sí. El hombre de sombrero. Sí. Claro. Sí. Claro. Es que ahí que le diga yo. Claro, es el más poderoso. Sí, sí, sí. Es uno de los más poderosos. En el relato que tú cuentas de los vietnamitas, estos tailandeses, no lo recuerdo, o chino, era... Sí, vietnamitas. Bueno, primero eran vietnamitas, eran vietnamitas, una comunidad de vietnamitas que se hospedaban allí, en Estados Unidos. Pero es que, claro, el que investigaba eso solamente se fijó en esa comunidad, porque había muchos casos allí. Pero es que luego se dio cuenta que también había... que esta clase de... de... todo esto que estaba ocurriendo también ocurría en otras partes del planeta. O sea, se dio cuenta de eso, de que hay mucha gente que... que les ocurre esto. Pues, fíjate que... yo creo que... cuando nosotros dormimos, nos desplazamos al astral, los cuerpos sutiles se mueven. Este momento, este momento de debilidad, ¡pah! es el momento que tienen ellos, ¿no? Claro. Entonces, bueno, sobre la muerte de un hat man provocado a un ser humano, yo creo que tiene relación con hacerte creer en un sueño tan profundo que... Vamos a ver... Que tú mueres de verdad, entonces, si tú crees que estás muerto realmente en el sueño, el cuerpo físico lo manifiesta, lo somatiza a esa muerte. Sería como en Matrix, ¿no? Sí. Si mueres en Matrix, Sí. mueres de verdad. O... Y puede afectar al cuerpo físico también. Es que igual tú estás en el otro lado, en esa dimensión, y ellos te pueden atacar al cuerpo, el cuerpo físico. O pueden crearte un shock tan fuerte que, claro, que tengas un paro cardíaco. Y lo que decían los médicos y tal, cuando ocurrió todo esto, es que, claro, la excusa fue que estos que morían, que estas víctimas, sufrían de enfermedades cardíacas. Perdón, ¿la voz sea yo que has dicho? Sí, que sufrían de enfermedades cardíacas, que tenían arritmias y tal, que tenían problemas de corazón y que por eso se morían durante el sueño. Pero, claro, lo bueno es que investigando este hombre, no me acuerdo cómo se llama, pero este investigador descubrió que todos tenían la misma... O sea, no querían dormir, porque cuando dormían tenían una pesadilla que aparecía esta entidad, una entidad que los atacaba, los paralizaba. Y los atacaba durante el sueño. Y claro, y tomaban café para no dormir, como la película igual. O la película, claro. Sí, sí, sí. Sí, les daba miedo irse a dormir. bien, pues ahora nos queda todavía... ¿Cómo, perdón? No, que hay mucha gente que le ocurre esto. Hoy en día hay mucha gente que le pasa también. Claro, hay gente... Fiar hoy en la gente que inconscientemente nunca quieren ir a dormir. ¿Es porque su ánima sabe que va a ser atacada? Sí, 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 sí. ¿Es por explicar ese patrón de conducta? Sí, ellos interiormente lo saben, saben que está esa entidad que les va a atacar y es por eso, como no quieren dormir interiormente ya lo saben. Es que yo nunca me he querido ir a dormir, nunca veo la hora para acostarme y me quedo haciendo videoprogramas y estudiando estas cosas, ¿no? Pero bueno, mira, nos quedan dos temas más, ¿vale? Acojonantes, que están relacionados, mira, a ver cómo los casamos, quedan dos temas, te los expongo ya del tirón. Hay una investigadora sudamericana que no recuerdo el nombre, habla así, ¿no? Por darte una pista. Luego pondré aquí el nombre en letras y ya está, ¿no? Es que no me viene el nombre a la mente. ¿Qué dice? Que todos los seres humanos mientras dormimos somos literalmente usados como esclavos por entidades etéricas parasitarias que nos ponen literalmente a trabajar y es la razón por la cual nos despertamos extraordinariamente cansados. Si esto no ocurriera, no estaríamos tan cansados. Bueno. Es verdad que hay sueños, bueno, es verdad que yo he tenido algunos sueños maravillosos algunas veces donde me han transportado mundos tipo El Señor de los Anillos de una vez, me acuerdo que soñé que estuve en un mundo élfico con unas montañas, unas ruedas y yo no había visto las películas ni nada, fue hace mucho tiempo, ¿no? Creo que a veces puedes acceder, liberarte, acceder a mundos que existen ahí, no sé dónde, porque no me cae la cabeza, pero... Recuerdos de vidas pasadas también puedes tener porque se te puede repetir muchas veces pam, pam, que estás en un lugar igual en la edad media como dices tú y que te resulta muy familiar y que estás ahí viviéndolo y dices, bueno, reconoces a la gente que hay allí y luego despiertas y empiezas a pensar en eso y no sabes de dónde viene pero sabes que has estado allí y eso puede ser también recuerdos de vidas pasadas, de encarnaciones pasadas o que has estado en otras dimensiones o en otros planetas, bueno, puede ser varias cosas. Pues hay un concepto, tú antes has mencionado la implantación del chilo, militar y tal, no vamos a entrar en la abducción física porque si no entramos en un tema, entonces nos vamos a cuatro horas y media, ¿vale? Pero hay un concepto con el que vamos a rematar que es que muy poca gente ha hablado de esto en un canal en castellano, la abducción etérica, la abducción etérica, es decir, no se llevan tu cuerpo, te dejan un clon, o nos olvidamos de eso que otro día trataremos las abducciones normales porque para tratar las abducciones de cuerpos físicos, Jaco, ¿cuánto tiempo necesitamos tú y yo? Pues dos días aquí de programa, ¿no? Pero la abducción etérica, claro, obviamente, ¿cuánto hay de eso, Jaco, ¿no? Muchísima información. Sí. Pero de la abducción etérica, ¿qué información hay? Yo creo que ninguna. Poca. La abducción etérica. Pues sabe lo... Vamos a explicar a la gente lo que es, es decir, básicamente no se llevan tu cuerpo físico, se llevan tus cuerpos sutiles, los que hemos visto antes, los pondremos aquí, se llevan esos cuerpos sutiles de tal manera, lo que yo tengo entendido que, pues evidentemente pueden drenarte energéticamente ese loss o programarte e inducirte comportamientos, estados de ánimo, hacerte la incepción. Dice que... También lo hacen para realizar experimentos porque ellos realizan tanto experimentos con el cuerpo físico como también con el alma, con los cuerpos etéricos y tal. Entonces, pueden llevarse tu cuerpo etérico, tu alma no, porque si utilizan el alma, como en algunas abducciones ha pasado, intentan, como ha contado Corrado Malanga, que meten el alma en otro cuerpo, en el cuerpo de un ser de estos y tal, si se da cuenta el alma los fulmina. Entonces, lo que hacen es robar los cuerpos etéricos, los atraen, los abducen y... El astral y el etérico, ¿no? Sí, sí, con el astral y el etérico y entonces realizan... Y el mental, mental astral y etérico. Sí, estos cuerpos los utilizan para realizar experimentos, para ver que, cómo reacciona, a ver que, a ver cómo, cómo reaccionan estos cuerpos en general. Para luego ellos hacer sus experimentos con otros, con otras entidades, con clones que tienen, utilizan estos cuerpos, los meten allí y a ver cómo reaccionan. ¿Sabes? Lo hacen para esto. Todos son experimentos. Lo hacen para realizar experimentación. A ver, te voy a comentar algo, ¿vale? En algunos textos se dice que los síntomas físicos que se padecen en caso de aducción etérica, ¿eh? Esto lo han tratado algunos autores, claro, no solamente Castaneda, sino uno que se llama Vaines, el de El retorno de los brujos. Este autor es el realismo fantástico que en algunas novelas se llama realismo fantástico. Fíjate, la obra de Castaneda, las dos tipos del infinito, es el realismo fantástico. No, eso son fantasías, pero el tío está hablando de todo este mundo invisible. Y hay muchos autores que le han explicado como han podido, ¿no? Entonces, los síntomas físicos de esta aducción etérica podrían ser agitación leve, leve estaquicardia, hiperventilación, copiosa sudoración, estado febril, síntomas que son los que se padecen o que se corresponden con lo que es una verdadera tortura física. Suda y tal, el cuerpo se pone, ¿eh? Se dice igualmente que en la mayoría de los casos la víctima carece de energía y vitalidad durante la actividad diurna, como si la fuerza vital hubiera sido drenada u ordeñada. Y se añade, si una víctima lograra despertar durante su padecimiento, tendrá pocas veces más que un leve recuerdo. Hay una pantalla que parece interponerse, similar a la que se encuentra, a la que describen Carla Tarnes y su ayudante Bárbara Bartoli, que hablaba mucho de estos recuerdos pantalla de las aducciones de los aliens, ¿eh? Con la finalidad de evitar traer a la conciencia los detalles de lo ocurrido. Claro, porque si se... Y se rescata mediante la hipnosis. Es lo que te he dicho, porque si se da cuenta el alma es que, como ellos lo saben, si se da cuenta el alma, el alma los fulmina. O crea una protección para que no puedan hacerlo nunca más. Entonces, cuando el alma se da cuenta, crea la protección, una burbuja protectora que no se pueden acercar nunca más estas entidades ni sus colaboradores. Entonces, lo que hacen es, disimuladamente, te van induciendo pam, 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 hasta que pillan tus cuerpos energéticos, etéricos y tal, se los llevan para experimentación y para otras artimañas y luego te los devuelven. Claro, luego tú te sientes cansado, hecho polvo y no sabes por qué, porque te crean eso. Eso que es porque tu cuerpo, o sea, yo lo que tengo entendido es que tu ánima, o sea, la criatura que somos y tal, integrada a estos cuerpos, sutiles, el cuerpo espiritual o alma, por así decirlo, junto con el etérico, hasta la mitad, necesita recargarse durante el sueño. Claro, no te dejan descansar, claro, no te recargas, el cuerpo no, no, no se recarga porque te están allí obstruyendo la energía, pero claro, cuando tú duermes, el cuerpo se va recargando como una batería, porque vas recogiendo la energía tanto del planeta como de la fuente, del cosmos. Vas recargándote, pero claro, si se te meten por el medio, estás haciendo un trabajo extra y cuando te despiertas estás hecho polvo, estás cansado, con dolores. Pero la pregunta, claro, hay otra cuestión también que yo a veces me he levantado con arañazo en la espalda o en el cuello y tal, que me han dicho ¿esto qué es? Aquí ya ha habido tema, digo, ojalá, ¿vale? Hay gente que describe esas lesiones cuando se despierta como si hubiera luchado o algo. Claro, porque en realidad has tenido ese encuentro con estas entidades, te has enfrentado a ellos, pam, y has vuelto. O también un leve punzamiento, un puntito colorado en alguna parte del cuerpo. Sí, porque ellos hacen experimentación y estas entidades, claro, como están colaborando, todos están ahí, ellos saben dónde apretarte, dónde insertar la tecnología para mover tus campos energéticos y también para experimentación, para ver cómo reacciona. Pero estamos hablando de una adducción etérica, no se lleva en tu cuerpo. Puede ser, Haconor, que en el etérico te hagan experimentar experimentos, porque claro, lo que estamos hablando es que se llevan tus cuerpos físicos al alma, le inyectan mediante tecnología un recuerdo pantalla para que no seas inconsciente porque tenemos tres planos, el consciente, que no lo tenemos, estamos durmiendo, el inconsciente y el subconsciente. Ellos están operando en ese plano subconsciente mientras que el alma se comunica contigo por el inconsciente. Claro. Entonces, te ponen el consciente, está aislado con el inconsciente y te operan con los cuerpos sutiles relacionados con el subconsciente. Es posible, pero tu cuerpo físico real, sin clon, la gente que no sepa lo de los clones, lo va a flipar cuando lo expliquemos, está en tu cama durmiendo. Es posible que te operen porque hay un plano etérico ahí que a nosotros nos parece que no existe, que es como esto, pero sí tiene una consistencia bastante más real de lo que nosotros podemos imaginar o percibir desde este avatar. Es posible que me pinchen el cuerpo etérico o aquí, no sé, me he encontrado, a veces me he mirado y digo, yo no sé qué coño es esto, porque claro, ya todo esto es como en el episodio que expliqué de Westworld número 3. Hay un momento que el robotoide se da cuenta que no estoy loca, esto está pasando, ¿no? Estamos en un parque temático aquí de somos robots en un puto parque viviendo una vida tras otra, ¿no? Entonces, ¿es posible que te pinchen con unos material etérico, te pinchen y tu cuerpo somatice lo que ha sentido el cuerpo etérico? ¿Es esa la explicación? Puede ser. Lo que también es, puede ser que mientras tienen a tu alma entretenida, mientras la tienen ahí que no se da cuenta, están operando en tu cuerpo. Los cuerpos etérico, el cuerpo etérico lo tienen allí haciendo experimentos, a tu cuerpo también le están haciendo experimentos y al alma la tienen allí para que no reaccione, porque si reacciona se tienen que escapar, tienen que salir corriendo. Entonces, pueden estar trabajando con tu cuerpo físico y con los cuerpos energéticos a la vez. Puede ser ambas cosas. Pero entonces, si está trabajando con el cuerpo físico es que, de algún modo, mediante algún tipo de... O sea, te desplazan físicamente. Sí. No, pueden estar allí en la cama donde estés durmiendo y pueden estar allí operando y luego tienen a tu cuerpo energético lo tienen en... O sea, te estaba hablando que están en tu cuarto operando. sí, sí. Pero evidentemente hay una burbuja de silencio que sería una congelación del espacio-tiempo, ¿no? Bueno, sí, a veces sí pueden hacer eso. Te llevan a su... A veces sí. y te lo hacen allá. Y cuando... Vamos a explicarlo ya. Y cuando va a tardar la operación, más tiempo de la cuenta dejan un clon. Por si alguien se asoma al cuarto. Sí. Por si falla. También pueden hacerlo eso. Sí, sí. Es que tienen una tecnología tan... La gente lo estará flipando, claro, que nunca haya escuchado esto. Claro. Pues flipar, claro. Es la explicación, según yo, porque muchas veces hay gente que viene sonámbula. No me acuerdo de nada, es un clon. Estaba aducido y es un clon el que se ha despertado. Eso no se acuerda de nada. Sí. ¿Puede ser esto, Jacono? Sí, también. También, sí. Sí, sí. Luego también pueden utilizar clones porque ha habido casos. No me acuerdo quién era, pero lo abdujeron. A él lo abdujeron. Lo abdujeron y dejaron un clon que se pasó todo el día, todo el día, haciendo lo que él hacía diariamente, diariamente, ir al trabajo, etcétera, pero se comportaba de una manera extraña, como un robot. Pero él estuvo todo ese día porque con una hipnosis que le hicieron se dio cuenta de que él estaba en la nave, él estaba haciendo experimentos y habían dejado el clon en su lugar y nadie se dio cuenta. Entonces pueden hacerlo, pueden ponerte un clon, se te lleva... Pero claro, lo habitual es que sea simplemente por si alguien se asoma a la habitación durante la hora de sueño, porque va a tardar la operación un tiempo más largo de la cuenta. Sí, sí, sí. Y tiene que haber algo ahí en el pasto este de la granja humana que tienes que devolverlo, ¿sabes? Porque no pueden enterarse. Hay un respeto de oliva al bedrío ahí o para que no los machaque el ánima, supongo, ¿no? Claro, claro. Y luego para que no intervengan los de la luz, los buenos, para que no intervengan, ellos tienen que hacerlo de una manera engañando, te ponen el cebo y tal y cual. No pueden venir y atacarte de repente porque entonces entre que el ánima se daría cuenta y los machacaría y los que están vigilando que no se pasen de la raya, pues lo van haciendo así, sigilosamente, con engaño. Entonces estamos hablando de que esto, este tipo de criaturas son hackers espirituales, ¿no sería una buena definición? Sí, sí, sí. O sea, ellos, porque claro, siempre se ha dicho que están interesados en el ánima, la cosmogotía de Malanga se basa en el ánima. El ánima, ¿por qué el ánima? El ánima, no sé qué, ¿cuándo? Estás toda la vida con el ánima, que me parece genial con la Malanga, que, bueno, he machacado sus libros más de una vez y más de dos, ¿eh? Pero, también hace experimentos con lo etérico, que nadie habla de esto, ¿vale? Con esa tución etérica, también hacen cosas. Sí, sí, además lo dijo Tomás Costello, que se escapó de la base de dulce y lo dijo, que hacían tanto experimentos con los cuerpos, con los cuerpos físicos como con los cuerpos energéticos, con el aura, con lo etérico, con las ánimas, o sea, hacían experimentos con todo. Porque ellos van probando, a ver... Estamos achacando, estamos achacando ese tema mucho, últimamente. Sí, 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 o sea, los experimentos de la base también iban en los sueños, lo mencionas precisamente, los sueños y el astral y los cuerpos etéricos. Sí, sí, sí. O sea, estamos hablando de experimentos, claro, porque la gente dice, ¿dónde se hace? ¿Dónde está? En base subterránea. Claro. Coño, como en Westworld. O en naves, o en naves también lo pueden hacer, si es que tienen una tecnología que están a años luz de lo que nos han dejado aquí. Aquí tenemos la tecnología justa para andar por el planeta y que no se le ocurra a nadie inventar algo con lo que puedas salir de aquí mediante portales dimensionales, porque físicamente imposible. Entonces ellos, como tienen esa tecnología, pueden coger tu cuerpo energético mediante vibración, porque ellos tienen una energía que mediante la vibración pueden hacer que vibrando te separan los cuerpos energéticos y tal y experimentan con ellos, porque ellos lo que quieren conseguir es un robot biológico que contenga el alma para alimentarse, para alimentarse y tenernos enchufados en unas máquinas y alimentarse de ahí, como Matrix, que cuando se despierta Neo ve que están todos enchufados, pues así. Pero no pueden, porque ellos no pueden crear un clon con la hebra de ADN que les hace falta que conecta con la fuente original, que es la que hace que tengamos alma, que estemos aquí. Bueno, claro, ya la verdad que este es el final de la película, pero bueno, hay que explicarlo, realmente, lo que buscan, lo que buscan realmente, como ellos pertenecen a un proyecto donde no le anida el ánima, porque su ADN no es así, están intentando mezclar uno que sea como ellos pero que les anide el alma, pero como no pueden, lo que están haciendo es llevar al límite de la robotización al humano donde le anide el alma, donde le anide el alma para poder seguir explotándolo lo más robótico posible, pero sin rebelarse. Por eso, esto se ve, por ejemplo, en el plan de hibridación, hace poco insistió, quería hacer yo mi propio vídeo, es que no tengo tiempo, el caso clásico de al abducido, que lo ponen a jugar con híbridos, niños que son, parecen humanos, pero se parecen un poquito a los grises y dice que no saben jugar porque no tienen sentimientos. No tienen alma porque no proceden de la fuente original, estas entidades proceden de la oscuridad, de la fuente oscura, todos son una mente colmena y entonces cogen abducidos para observar, a ver cómo reaccionamos con bebés, con niños pequeños, con híbridos, para enseñarles porque se piensan, es que, se piensan que esto se enseña, que venga, ponte aquí con este, tú por ejemplo, te cogen con un gris, enséñale cómo se ama y cómo las emociones, etcétera, no, eso ya viene... Pero no un gris institucionario, sino un niño de ojos achinaos, porque claro, hay híbridos de primera, segunda, tercera y cuarta generación, es que no me quiero meter en este tema, Jacono, si esto le pego de tacón al tema. Otro día hacemos un programa de la hibridación, el objetivo es ese, conseguir, conseguir el, eso, uno como ellos que le anide el alma, cuando no lo están consiguiendo nos están llevando a la robotización máxima, pero que nos siga anidando el alma, porque si no tampoco le servimos. Claro, porque ellos como no pueden fabricar con tecnología la hebra que conecta con la fuente original que hace que el alma venga, lo hacen lo hacen de esta manera, cogen abducidos, crean híbridos, mezclan una raza con otra para ver si pueden acoplar el alma en ese cuerpo, pero claro, como tienen más ADN de ellos que no de nosotros, pues no pueden, salen seres que no tienen alma, son robots, robots biológicos, y lo que se piensan es que cogiendo a un abducido con alma e intentando enseñar a ese híbrido, crearán un ser con alma, pero es que así no se crea, porque lo están haciendo artificialmente. Claro, ellos están intentando crear también un alma sintética. Sí, alma sintética para alimentarse. Que es imposible, claro. Y ellos lo que buscan es eso, claro, ellos interiormente lo que quieren es eso, crear un ser, sintético, con un alma sintética que no les pueda hacer daño para alimentarse y tenerlos enchufados a todos. Pero, de momento, que no hay muy parecido así por mucho tiempo, es imposible, si no estaríamos muertos todos. Es que es imposible, si no ahora mismo seríamos robots biológicos. Ahora todos estaríamos enchufados a una máquina y nos irían drenando el alma. La cuestión es que como para todo este ser sintético, es preciso descomponer al ser humano, hay que descomponer también, analizan cada uno de los cuerpos sutiles de los que están formados. Este cuerpo mental, este cuerpo etérico, el astral, ¿cómo conocen el tema? Lo que sí es verdad, lo que sí o sé, y seguimos en el tema de la abducción etérica, es que se llevan solamente tu cuerpo etérico, te lo pueden ordeñar energéticamente, y ahí sí, llevándose más que operando sobre el etérico y el astral, te pueden implantar, te pueden implantar sensaciones, sentimientos, ese chipeo etérico, esos chips etéricos que es tecnología que es difícil de imaginar, pero que estamos empezando a comprender, porque el mundo etérico existe. ¿Dónde existe? Pues yo que sé, está ahí. Tiene cierta fisicalidad, ¿vale? El mundo etérico tiene cierta fisicalidad, puede que haya cosas e instrumentos hechos de materia etérica, pasa que a nosotros se nos escapa a nuestra comprensión. claro, son dimensiones, son planos dimensionales, realidades, están ahí, y que además, tú puedes crear una realidad dimensional, un plano dimensional, a través de tu subconsciente o con tu mente, puedes crear un plano y en el sueño, ir allí, a tu mundo, puedes crear un mundo. Lo que pasa, que eso ya hay que tener una experiencia... Claro, esto es que no quiero entrar mucho en los cuerpos etéricos, pero realmente hay aliens que han logrado de... se dice los playadianos, de algunos playadianos, pasa que no me gusta hablar de playadianos porque es como si te digo los rusos, los rusos, Rusia es grande de cojones, y si te digo las playades que son siete soles gigantes, quizás ya soles binarios o lo que sea, pues las playades que no decís nada, yo soy de las playades, es como si decís yo soy del universo, donde es absurdo, pero bueno, estos nórdicos y tal, algunos han descrito que tienen un gran dominio, o estos andromedanos, de un gran dominio del cuerpo etérico, de tal manera que es posible que incluso que rodee de tal manera tu cuerpo de 3D, de tal forma que puedas desplazarte por el mundo etérico, que eso es lo que se conoce como el mercado de la cábala, el desplazamiento, y cómo se viaja con el mercado, qué tontería, qué paranoia, pues es simplemente que tú adquieres una conciencia de ese rollo del cuerpo etérico, que nosotros tenemos los justitos para ir tirando, de forma que puede la parte de ADN que conecta con eso, nos han bloqueado todas esas habilidades para que no podamos escapar, entonces ellos, estas razas benevolentes que están trabajando para la luz, como no están bloqueados, pueden hacerlo, pero nosotros, como estamos aquí, en esta granja prisión que no se puede salir, pues claro, nos modificaron para ser más manipulables por estas entidades, porque hubo en época pasada tuberías que estaban muy evolucionados y entonces se escapaban, ¡pum! se veían lo que había aquí y se escapaban, entonces crearon eso, nos modificaron aún más para que no pudiéramos escapar ni con la energía, ni el mercado, como has dicho y tal, que tuviéramos las habilidades justas para andar por aquí, pero para nada más, para no escaparse, la cuestión es que si viéramos un alien de estos o ese nórdico desaparecer con el Merkava, físicamente veríamos como desaparecer literalmente, de nuestra realidad, sí, porque pasa a otra dimensión, cruza la dimensión y desaparecen, que eso se ha descrito, se ha visto en películas y tal, el alien, ¡pum! que de buena primera desaparece, ¿cómo ha desaparecido? Algunos con tecnología y otros porque tienen esta capacidad a través del cuerpo y estas entidades es lo que hacen los oscuros, los que pertenecen a la corporación, claro, ven ovnis, la gente ve ovnis que de repente desaparecen un segundo, ¡pum! porque ellos pueden atravesar dimensiones, atraviesan las dimensiones mediante tecnología o también pueden hacerlo físicamente y ya está y por eso La cuestión es que esto es un chiste que tenemos Jaco, Norillo, yo sí que te quería comentar para rematar que una de las operaciones que se pueden hacer en el mundo etérico es chipearte para, como tú dices, condicionarte en tu vida diaria y joderte por ejemplo, haciendo que te guste una persona que no debes alguien, un amor perro que se llama, que tomes unas malas decisiones, podría ser entrando en el campo de las interferencias alienígenas realizadas con la finalidad de que estés puteado y te genera un estrés cosecharte más los. Claro. Lo que pasa es que este es un tema que si te parece podemos dejarlo para otro programa porque sería entrar en otra cosa más extensa. ¿Cuál te parece? Sí, sí. Vale. Pues, sí. ¿Para que te rematar con algo, resumir? Eso te colocan chips energéticos para en un momento adecuado ellos lo conectan, lo pueden activar y de repente se te va la cabeza, haces barbaridades o tal. Es diferente a los portales orgánicos que hay gente que están parasitados que los utilizan como portales, desplazan el alma de esa persona, la desplazan, se introducen dentro de esta persona y a través de él crean el caos a su alrededor, los convierten en psicópatas o etc. Para alimentarse. También los hay que no tienen alma y otros que trabajan para ellos aún sin saberlo, que tienen el alma oscura, o sea, proceden de la fuente oscura, de la oscuridad, igual que ellos, que son psicopatas que no tienen sentimientos, que se pueden cargar a 20 personas y les da igual. Y luego encima no les pasa nada porque como están trabajando para estas entidades, para sus deidades, pues los están tranquilos. Si te parece, Jaco, no es para rematar para que la gente no se asuste, o sea, hemos hecho, esto lo dividiremos en un par de partes, hemos hablado de la parálisis del sueño, la interferencia del sueño y de la abducción etérica, que es un concepto revolucionario que al igual que tú y yo hablamos abiertamente del hackeo desde Saturno con la frecuencia de Saturno, que da vergüenza decirlo porque es una locura para el paradigma actual, esto de la abducción etérica hay muy poca información, Jaco, y la hemos dado y bueno, yo, estoy particularmente orgulloso, ¿no? Porque ten en cuenta que yo llevo años comiéndome esto, pensando en esto sin poder decírselo a nadie, o sea, y solo te puedo por darte las gracias por tu amistad y por haber tenido simplemente esta conversación, Jaco no. Y para rematar me gustaría también... A mí también me ven como un chalao, ¿eh? Sí. No, bueno, no es chalao, en el fondo la gente inconscientemente saben, estos tíos tienen razón, pero es que es más fácil hacer como que no nos interesa que eso es mantener una actitud escéptica, aparentando, ya sea por miedo o por comodidad o pereza, ¿vale? Tomar conciencia. Y ahora voy a decir el remate final del programa para que la gente que llega hasta el final tenga su premio. basándonos en este caso, ¿vale?, en los libros de Robert Monroe, de los viajes astrales, los viajes por el mundo nírico y tal, mira, para ver los procesos de abducción, ¿vale?, lo que debemos es mantener una vista objetiva de las entidades negativas de conciencia superior y reclamar nuestra soberanía individual, evitando cualquier sometimiento negociado con estos seres que se hacen pasar por dioses, ¿eh? Claro. Es decir, nada de ocio, nada de nada, no tienes que adorar a esa criatura, es verdad que tienen una conciencia superior por el plano en que se encuentran, pero no quiere decir que sean más que tú, yo creo, no lo sé, es llegar a una cuestión de hacer que se nos respete a nosotros, yo sé que esto es ridículo, hacer que se nos respete y se puede conseguir, entonces hay que evitar cualquier sometimiento o negociado con estos seres que se hacen pasar por dioses en cualquiera de sus manifestaciones de devoción, hay que intentarlo, esto también implicaría evidentemente que para aplicar este conocimiento, ¿vale? Tenemos que practicar, tener buenos sentimientos, mantener una frecuencia elevada, una frecuencia de vibración álmica elevada, es un todo, ser consciente y mantenerse en una frecuencia del amor, ¿vale? No estar encabronado, no dejarse arrastrar por la política, por todas estas trampas, sin perjuicio, ¿vale? De no ser un... Claro, pero sin ser un pelele, que si viniera un tío a hacerte algo pues le tienes que pegar un puñetazo en un momento, no te convierte en un pusilánime, ¿vale? Trata de ser consciente y una actitud, digamos, consciente y amorosa un poco con todo, sin perjuicio, que si viene un tío a hacerme algo pues tendré que defenderme, ¿no? No hay que caer en ese problema de nuevo aerista y súper buenista. No, 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 es que nos han engañado también en eso, o sea, que te dicen que si te dan en una mejilla pon la otra, no, hombre, te tienes que proteger también, tienes que defenderte y luego conectar, ser fuerte y lo que dices tú, no adorar a nadie ni a nada y no dejarte llevar por lo que te digan estas entidades que van de dioses que lo que quieren es la adoración, la energía de adoración para alimentarse. Bueno, pues si te parece, Javier, lo dejamos aquí, yo creo que la gente habrá flipado colores, habrá alucinado pepinillos y bueno, yo, si quieres decir algo, si no lo dejamos aquí y te mando un abrazo enorme y bueno, espero que pronto, de que unos meses nos veamos en directo y nos damos un abrazo. Sí, hombre, pues un abrazo. Te agradezco de todo. Sí. Bueno, pues ya está, gracias y os emplazamos al próximo programa de Tratado sobre el Arconte. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Ya. Ya está. ¿Qué tal? Muy buenas. Estamos aquí, Jackonor, Jackonor, perdón, 73. ¿Qué pasa aquí? Es que, no me puedo decirlo de... Ya está. ¿Cómo se corta esto? Es igual, dale. Vale, venga, empezamos, 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 venga, va. Tío, qué risa, tío. Bueno, pues venga, vamos a... Ya. Venga, la Soul Matrix, es que tío, pasa ahora a la Soul Matrix de este momento. Bueno, va, lo vamos a hacer, ¿eh? Venga. A la de tres, una, dos, tres. ¡Diez coña! ¡Diez coña! Que me da mucha risa. ¡SUSCRÍBAL! Gracias.